La mañana de este miércoles 23 de octubre arribó a nuestro país en Puerto Corinto, Chinandega, el crucero Regata, con bandera de las Islas Marshall, procedente de Punta Arenas, Costa Rica, con 648 turistas y 400 tripulantes. La mañana de este miércoles 23 de octubre arribó a nuestro país en Puerto Corinto, Chinandega, el crucero Regata, con bandera de las Islas Marshall, con bandera de las Islas Marshall. Que nos visitan a través del puerto de Corinto. Todos los sectores y autoridades y la comunidad entran en el vínculo directo con el turista y eso incluye un valor agregado de la calidad humana de nuestra sociedad y de nuestra cultura. rica en música, danza y esa calidad humana que el nicaragüense lo caracteriza. Los cruceristas fueron recibidos con mucha algarabía por las turoperadoras, autoridades municipales y el Instituto Nicaragüense de Turismo, que presentó un derroche de cultura y comida tradicional, además de la amplia oferta de destinos turísticos de los departamentos de León y Chinandega. ¡Qué espectacular! Cuántas niñas tan lindas y los uniformes, los trajes, la música, no, no, qué recibimiento tan bello. Todo muy bien. ¿Había venido? No, la primera vez. ¿Ha sido emocionante? Muy emocionante. Y eso que hasta ahora me acabo de bajar del barco. Sí, esa es la segunda vez que he venido a visitarme. Me encanta mucho Nicaragua. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Oh, la gente, la gente, muy bonita y muy amable y muy simpática. Como parte de su recorrido por los diferentes atractivos turísticos que ofrece la tierra de lagos y volcanes, los visitantes de distintas nacionalidades, durante su estadía en nuestro país, podrán disfrutar de la naturaleza, cultura, gastronomía y tradiciones de la Nicaragua única y original, bendita y siempre libre. Con información de Jair Carrillo, Multinoticias, Kenneth Barquero.